La banda conformada por cuatro personas expertas también en aprovechar el menor descuido con una ventana abierta de los apartamentos para ingresar y desocuparlos. Logramos esclarecer tres eventos, tres denuncias, el cual con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación llegamos a una presión de esas personas. Llegaban, saltaban las paredes, rompían las rejas, ingresaban, sacaban las joyas en especial y el dinero y se iban en un taxi. El uniformado manifestó que los cuatro delincuentes se movilizaban en un taxi, entre ellos Carepuño y el líder, alias El Gordo, que se trepaban por las viviendas para ingresar y llevarse joyas, dinero en efectivo y electrodomésticos. Ingresaban estos sujetos a las discotecas con dos femeninas, el cual suministraban una sustancia en el licor, lo hacían adormecer, llegaban a su residencia y le hurtaban sus pertenencias. Los criminales tenían su actuar en las localidades de Teusaquillos, Kennedy, en donde también abordaban a clientes de bares y discotecas, a quienes discopolaminaban, para luego llevarlos a sus residencias y robarlos.